Bueno, mi fanático Flebello, voy caminando ya muy isolado. Voy a ver si cojo por lo menos el bujo o me voy a pie. Hola, buenas tardes. Te salgo la bella, la Flebella. Tu nombre, por favor. ¿Cómo te llamas? Ronald, me llamo yo. ¿Y tú, mi hijo? Jorge. Bueno, mis fanáticos Flebello, estoy en la ciudad de Manta, me encontré con Ronald y Jorge. Bueno, chicos, ¿qué hacen aquí con este palo de sol? Yo voy a traer aquí, fuera de la buiseta, por favorito, la caleta, porque es que está muy chido. ¿Sí me entienden? Tienen cualquier moneda. Tienen cualquier moneda, ellos piensan que yo estoy ganando la millonada. Bueno, chicos, y cuéntenme, ¿qué dice uno para este 24 de diciembre? No, yo la plena, yo estaba en Caleta. No, solamente me fue de un abuelo porque la gente estaba chido. ¿Y tú, mi amor? No, mi abuelo. Yo estoy ahí, porque no, tal vez que se hace. La gente se pasó durmiendo. La gente se pasó durmiendo porque la pena que no había ni para el pollo, ni para el pavo, ni para el pescado. Y bueno, ¿y qué tienen preparado para este 31 de diciembre? Sí, pues una judía, armar la judía y nada, vacilar, vacilar, son puro. Trabajar, trabaja, porque hay nada más que hacer, pues sí me entienden. Ya. ¿Tienes novia? La que pasa el año río, más rápido. ¿Tienes novia? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. No, es que yo no quiero prepararme a tu novia, entonces no. Y por un tipo plebeyo, ella es soltera. ¿Y es bueno el chico? ¿Ya tiene la cachina para el 31? ¡Oye, por ahí una cachitita a los viejas! Recién la he comprado, ¿no? Ya, a ver, muestra, muestra. No, pues tampoco. En el fondo eso compraba del pulguero, nomás le costó 5 o 3 dólares. ¡Puro mole, puro mole! ¿Y tú, papi? Yo voy a comprar ya en todas esas novas. Sí, pues así. Y bueno, ya, ustedes parece que me gritaron que me conocen. ¿De dónde me conocen? La verdad que nosotros te vimos en las redes sociales, pero con los videos de Tili, Tili también. Ay, no sé. En la Yabla, allá en la Yabla Murciela, entrevistando a esos locos. ¿Ah, en serio? Sí. Me sorprendió, no sabía que me habían visto. Ya tengo muchos fans. Agradecida con todos. Muchísimas gracias por eso. Yo me apoyo ahí, para mí ya la premisa. La gente de Manta City, presente, sigue en las redes sociales. En los viejas. Sí, campiita. Ya, bueno, no sé cuál de los dos le ganó. No sé cuál de los dos le ganó. No sé cuál de los dos le ganó. Sí, pues ya voy a estar contigo, sí me entienden. ¿Ustedes me aceptarían como novia? Claro, mi amor, sí. ¿Y tú, papá? ¿Para después? Para después. Aquí, a toda la gente, a toda la gente, más rápido para todo el mundo. ¿Y tú, papá? Para el combo, para que andan con nosotros. ¿Y cómo se llama tu combo? Un saludo para el perro muerto, para Carigayo. Ya sabes, las redes sociales del Dolphin, presente. Ya es. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Bella se despide. Es un placer haberles conocido. Muy bien, mi amor. Cada que me vean me pueden saludar. Les permito. Gracias. Gracias.